Claro Nicaragua, empresa socialmente responsable, pone a disposición de las y los nicaragüenses cursos gratuitos de formación y actualización de conocimientos médicos promovidos por la Fundación Carlos Slim a través de la Plataforma Salud Digital con el fin de apoyar a profesionales de la salud y población en general ante la actual crisis sanitaria. Durante esta crisis sanitaria hay muchas formas de apoyar y Claro Nicaragua pone a disposición de todo el personal médico y de la población nicaragüense cursos de capacitación médica a través de la Fundación Slim. Pueden inscribirse de forma gratuita y el personal médico y todos los que deseen aprender más sobre esta situación que estamos pasando, pero Dios primero sabremos que la vamos a vencer, pueden capacitarse en www.saluddigital.com Podemos hacer la diferencia, podemos apoyar, hay muchas formas y una de ellas es capacitarnos, informarnos, educarnos, pero sobre todo ayudar a los demás. Claro que sí. La Fundación Carlos Slim llevó a cabo una revisión y selección de cursos existentes en prestigiosas instituciones académicas y organizaciones de la salud como Pontificia Universidad Joveriana de Bogotá y la Organización Mundial de la Salud. Dichos cursos online fueron seleccionados basándose en los criterios de pertinencia, impacto curricular y facilidad de diseminación. Para acceder a cualquiera de los cursos disponibles, los usuarios solo deben ingresar a la dirección web saluddigital.com, pleca cursos de capacitación para tratamiento de COVID-19 y seleccionar el que más le sea de interés. Dichos cursos se dividen en cuatro bloques que facilitarán la selección previa. Conceptos generales, atención hospitalaria, atención ambulatoria y otros recursos. Entre los cursos que se encuentran dentro de los bloques, los usuarios encontrarán cursos básicos de ventilación mecánica para el COVID-19 y PROTEC infecciones respiratorias, prevención y control de infecciones causadas por el coronavirus, evidencia relevante para cuidos críticos, entre otros. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.